Saludos, bienvenidos a Boricua Isleña. Mi nombre es Jessica. Para los que no me conocen, pues estoy en San Juan, Puerto Rico, aunque hoy estoy haciendo el vlog desde Dorado, Puerto Rico. Y los que me conocen saben que soy una amante de las mascotas y que tengo gatos, pero también tengo perros. Aquí están mis hijos de cuatro patas. Ella se llama Shona Matilda. Él se llama Yuyo Macchiato. Son hermanos. Nacieron en el 2013, en noviembre 12. Este año cumplen seis años. Son perros de trabajo de Suiza. Yo vivía en Suiza y estuve un año viviendo allá y el año que estuve viviendo allá, pues los adquirí. Ya me había ido con la idea de que quería esta raza. Y conseguí una criadora de muy buena reputación en Milán, Italia. Que es la colindancia con Suiza. Salud. Con Lugano, que era donde yo vivía. El nene es bien diferente a la nena. La nena es bien, bien cariñosa. Bien afectiva. Él es afectivo, pero es más rough. Ella es más delicada. Son perros de compañía, perros de trabajo. Estas razas las hicieron para jalar carretas. Carretas con madera, con containers con leche. Porque en Suiza eso es bien importante para todos los productos que ellos hacen. Esto estoy hablando de tiempos remotos, obviamente, no ahora. Pero donde estaban estos perros era más cómodo mantenerlos que mantener caballos para ayudar con las tareas diarias de hacer fuerza. Eran más compactos. Además de poder hacer el trabajo fuerte, también son perros de vigilancia. Son perros de compañía. Les encantan. Yo no les di instrucciones de que se sentaran ahí. Eso lo hacen naturalmente. A mí se me hizo bien fácil entrenarlos. Pero los libros dicen que no son fáciles para entrenar. Porque usualmente los perros que son ovejeros, que se usan para ganados, son perros que se dejan llevar mucho por el instinto. Y están velando lo que uno hace. Y esa combinación de querer complacer y asistir y tomar decisiones, no necesariamente hacen que el perro sea bien obediente. Pero estos dos lo son. Y son bien inteligentes. Problemas de salud han tenido bursitis. Es como una inflamación en la coyuntura. Ahora mismo, él está pesando unas 115 libras. Ella está pesando quizás unas 100 libras. O 110 libras. No, no, no. Un poquito menos que eso. Ella tiene que estar en las 100 libras. No tienen problemas ninguno en estos momentos de salud. Están perfectos. Están un poquito por encima del peso que quisiéramos mantenerlos. Y cuando hablo en plural es porque es el veterinario, que es de la clínica veterinaria de Rexville, que siempre me han ayudado. Yo llevo ya yendo, siendo sus clientes de hace más de 20 años. Se los recomiendo a cualquiera. Es el Rexville en Bayamón. Si algún día usted adquiere esta raza, puede ir donde este doctor, Dr. Buitrago, que él pues conoce muy bien. Con estos chicos la experiencia ha sido buena y él pues me ha ayudado con todas las cosas que se han presentado. Yuyo, cuando están, digo los dos, cuando están parados son casi de mi altura. Ellos se acuestan en un matriz twin y cubren casi el mismo espacio que yo. Estos perros no son babosos. Ellos tienen la boca bastante seca casi siempre. Les encanta el frío, les encanta la lluvia, les encanta el agua. Sueltan mucho pelo, tienen doble pelaje. Lo mudan dos veces al año. Y les encanta estar con uno. Ellos ahora mismo pues viven en mi terreno. Se hacen compañía. Ellos son, pues como son hermanitos, pues nunca los he visto deprimidos porque están solos. Y aquí están los gatos. Ellos se pasan trabajando porque para ellos los gatos son sus ovejas. Así que ellos tienen taller siempre, esperando que los gatos estén on check. Y pues yo los crie dentro de un apartamento. Son perros que se pueden tener dentro de apartamentos a pesar de que son tan grandes. No se supone que uno esté corriendo con ellos para arriba y para abajo porque por ser grandes no se supone que estén haciendo muchos ejercicios de impacto porque les puede hacer daño a las coyunturas. Eso es básicamente lo que quería compartirles. Voy para seis años con ellos. Los adoro. Son bien únicos. Y si algún día puedo les voy a hacer una piscina bien chévere. ¿Verdad papá? Sí, porque yo chévere mi mamá. Ok, baby. Y te amo mucho. Delicado. Te amo mucho. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo mucho. Sí, mi amor. Yo te voy a hacer una piscina. Él tiene una piscina. Yo se la lleno de hielo. Es una piscina pequeña. I know. I know. You love it. Hoy no. Porque la tormenta está por llegar. No te puedo llenar la piscina. Pero el jueves a lo mejor. Ok. Así que con eso los dejo. Si tumbas el celular, pues tengo que terminar el video. Pero quería compartirles un ratito. Que creo que ayer fue el día internacional de los perros. Sí, felicidades. Gracias por compartir conmigo. Esto me llena a mí la vida. Esto es amor incondicional. Y si a usted le gustan las mascotas o si no tienen, haga espacio. Busque la manera. Le alegra la vida a cualquiera. Es mucho trabajo. Es mucho gasto. Obviamente. Esto no es para cualquiera. Y estos perros no se recomiendan para hogares donde hay niños pequeños. Ni personas infirmes. Personas mayores tampoco. Porque estos perros son bien grandes. Tienen mucha fuerza. La cola es bien gruesa. Y aunque ellos estén jugando. Pueden provocar una caída o un mal golpe. Ok. Así que eso tenganla en mente porque uno puede cariñarse de la raza y pensar que todo es cool y que todo va a estar bien. Pero ellos merecen estar en un sitio donde no causen daño ni nadie les tenga resentimiento por algo que ellos no puedan controlar y hagan por ser tan grandes. Gracias por estar conmigo hoy. Que tengan una linda semana. No estamos locos. No estamos solos. Lo fácil lo hace cualquiera. Espero que les haya gustado compartir conmigo hoy mis niños. Si les gustó el contenido, compártalo. Denle un thumbs up. La campanita. No se olvide que la campanita está ahí para recordarle que hay un nuevo vlog. Y con eso los dejo. Gracias.